de un hombre como Víctor Nudeusetich y un equipo que ya, bueno, con la llegada de un hombre importante como Juan Forlín, que se dará a conocer el próximo jueves, pues me parece que se va a solidificar mucho la columna vertebral de este equipo. Sí, Bucetich pedía un central, hoy llega a la Ciudad de México y posteriormente se traslada a Querétaro el defensa central Juan Forlín. Falta que haga los exámenes médicos, a partir de ahí que firme el contrato, en caso de que se den todas estas situaciones, pues ya estaría siendo presentado este fin de semana, pero hoy llega ya con toda la familia, lo que hace pensar que está muy adelantado este proceso y que ya podríamos pensar en este hombre como alguien que va a pelear la defensa central, si bien no ahora, porque tal vez ahora la tiene un poco más fácil peleando con Dionisio Escalante, pero con Yacer Corona y Miguel Ángel Martínez para hacer algo sólido de la línea defensiva de Querétaro. Es un jugador comprobado, surgido en la cantera de Boca Juniors, que pasó por el Español de Barcelona y que venía de ganar petrodólares allá en el Alrayán de Qatar. Es un jugador joven. Sí, sí, 27 años. Con proyección, incluso Gerardo, incluso tomando en cuenta que fue considerado a selecciones menores argentinas y que además es un jugador líder en terror del juego. Sí, sin duda es un buen refuerzo. Estas son las imágenes hoy, muy temprano, se atrasó un poco su vuelo de Francia, de este hombre llegó y bueno, ya daremos nota un poco más adelante cuando se vayan dando esta situación. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.